En este próximo capítulo del Señor de los Cielos novena temporada en su semana de estreno, miraremos muchas cosas interesantes, miraremos escenas fuera de lo normal, pero principalmente miraremos una escena en donde muchos de nosotros estamos esperándola desde hace mucho tiempo, que incluso Telemundo no la dejó a deber desde la octa temporada, que fue prácticamente el cómo Aurelio enfrentaría al cabo cara a cara en donde el cabo iba a recibir su merecido, pues se está hablando, repito, se está hablando de que en este próximo capítulo, en el enfrentamiento que habrá entre estas dos personas, pues el cabo lamentablemente perderá la batalla, perderá la guerra, ya que como pudimos observar fue algo imprevisto, más aparte Aurelio va en helicóptero, van camionetas, entonces lo están rodeando por todas partes, atacando al cabo y haciendo más pequeño el círculo del ataque, entonces se está hablando que en dicho capítulo Aurelio puede aprovechar todo eso a su favor para de una vez por todas acabar con el cabo y así vengar a todos los casillas que perdieron la vida, perdieron la batalla, peleando contra este, recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado, la pregunta aquí es, para ti el cabo puede perder la batalla, déjamelo saber abajo en la caja de los comentarios, adiós.